Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y os presento el top 10 de los ataques del año vistos en el canal. Top 10 que he hecho con mucho mimo, seguro que estáis de acuerdo, en otros no, pero para mí estos son el top 10 de ataques vistos en el canal. Ahora mismo veremos del top 10 al top 5 y mañana del top 5 al top 1. Espero que os guste, yo me callo para que los veáis todos bien. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Os ha gustado? pues mañana en el top 5 al top 1 ¡¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós!